las y caballeros cómo están cómo les va en esta ocasión estoy aquí con ustedes para mostrarles este ateca fr 2021 el cual nos hace favor de prestar seat y fórmula automotriz por medio arturo rivera y bueno ya estamos arriba de este producto que llega a méxico por ahí del 2016 y que ha tenido algo de éxito y también ha tenido y algunas cosas que comentar uno de los principales cambios que llega tanto en la teca como el león es que no tenemos la caja de sg la caja de doble embrague de embrague seco de siete velocidades que daba mucha lata si usted se va al prome la nave de tarraco va a darse cuenta y que hay una historia de terror en relación a un usuario que pues tenía su ateca y por el tema del clutch de la doble caja de la de perdón del doble embrague de la caja pues literal termina dejándola y compra tarraco ya tenemos tiptronic de ocho velocidades tenemos cuatro modos de manejo el modo eco el modo normal el modo sport y el modo individual freno de mano electrónico parte lo que cambia en relación a la versión style y a la otra versión que tiene el mismo precio que fr y que compite obviamente directe con directamente con ella pero tiene casi 100 mil pesos más de precio es bueno el cargador inalámbrico los logos de fr tenemos también el tema de el cielo interior en color negro quemacocos panorámico lo cual yo yo aplaudo asientos mitad piel y mitad este que es como gamusita que no no sé si es alcántara o no pero es bien este se siente bien al tacto sonido bits que ese también ha sido un tema ha habido gente que desarma sus sus bocinas y se da cuenta que no es en bits pero bueno así viene firmado como tal como sonido bits ya no tenemos en la pantalla el botón de volumen esta pantalla es de 9.2 pulgadas la versión está él tiene una pantalla de 8.25 pulgadas y el virtual cockpit este tablero digital que es de 10.2 pulgadas que también hay que tener algo de precaución porque en algunas circunstancias con mucho sol se llegan a proteger y se les va la onda tómelo tómelo en cuenta no no me atrevo a decir que es como tal un defecto de fábrica más bien es una cualidad entonces si usted anda mucho tiempo en el tráfico aguas con el virtual cockpit no recuerdo si ya les dije pero es aire acondicionado de doble zona que lo hace lo hace bien se puede conectar el start stop y tiene siete bolsas de aire cuando se hablaba del cambio de generación de esta camioneta por ahí de mediados del año del año pasado se hablaba incluso de una motorización 1.5 litros que la tenemos sentados para el mercado de los eeuu se hablaba también de una motorización 1.6 diesel que no la tenemos aquí en méxico y se hablaba también de el 1.0 con turbo de geometría variable el cual tenemos actualmente en méxico solamente en ibiza no no llega no llega para para este ateca en ateca seguimos teniendo el 1.4 litros de 150 caballos y 184 libras-pie de torque ok empezamos en 473 mil pesos para la versión style y para la versión fr nos vamos a 579 mil estas la información oficial se presentó por ahí de noviembre del año pasado los precios estaban ligeramente más arriba ahorita tuvieron un pequeño descenso y si usted se va a la página de seat hay algunas promociones ahí para estos modelos como mensualidad de 6 mil 300 pesos y demás nada más chéquelo porque puede ser que se embarque durante varios varios años ok y aparte el enganche no es bajo empieza en el 38 casi 39 por ciento así que bueno se las voy a mostrar otra de las cosas que cambia son los pedales para esta versión fr seguimos teniendo paletas de cambios al volante tenemos control de velocidad crucero controles de audio al volante volante calefactable asiento eléctrico del lado izquierdo asiento manual del lado derecho 7 bolsas de aire y bueno la llave que es muy muy seat muy león generación pasada ok vamos a verla por fuera ahí están los rines y tos que es otra de las cosas que cambia en relación al la versión style aquí 18 pulgadas en versión style tenemos 17 pulgadas la verdad que a mí estéticamente me gusta se ve bien de hecho esta ya trae sus nuevas placas de puebla las anteriores eran azules estas ya son ya son con el logo abajo en rojo no se ve no se ve mal se mueve se mueve bien en ciudad la verdad es que el desempeño me gusta y este motor no es tan gastalón buen espacio buen espacio en cajuela digo la verdad es que como yo vi como yo vi pequeña cumple de hecho sus principales competidores 11 x 30 eclipse cross y su hermana taos que hay ataos la ponen ligeramente un poquito un poquito más abajo tanto en precios como en como inversiones y bueno recordemos que taos es hecho en méxico en este caso a teca que ya aquí parte también de su nuevo logo a teca es hecha en españa en calidad y en calidad interior creo yo sin problema exterior también y bueno si ya nos quitamos el tema de los problemas de caja creo yo que es un producto el cual hay que considerar buena calidad y para un segmento de un tanto cuánto jóvenes jóvenes que tienen cierto cierto nivel económico porque también no cualquiera se compra un es de casi de casi 600 mil pesitos así que bueno pues ahí está la información de sea teca fr a mí sin duda alguna no me agrada el hecho de que sea fr y no hay una diferenciación en motor pero bueno eso es lo que hemos estado viendo con seata últimamente ahí está no solamente en león que se acaba de presentar sino también en ibiza hasta hace hasta hace algunos meses solamente había el 1.6 nfr ahorita ya hay el motor 1.0 que tampoco es el más rápido pero bueno sin duda alguna se mueve más que el 1.6 msi así que bueno señores pues ahí está nos escuchamos en radio nos vemos en redes sociales nos vemos en el canal de youtube y espere próximamente el programa la nave porque ahí va a aparecer este seat ateca fr 2021